El juicio que pide la Fiscalía Primera Anticorrupción por el caso de cobranzas del Istmo pondrá a prueba a la Corte Suprema de Justicia. Finalmente se conocerá si este órgano del Estado actúa o no por separado del órgano ejecutivo. Veamos. La Fiscal Primera Anticorrupción, Tania Sterling, pidió llamamiento a juicio a cuatro implicados en investigación de cobranzas del Istmo. Entre ellos se menciona al exdirector nacional de ingresos, Luis Cocalón, al empresario Cristóbal Salerno, a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini y a la exgerente de la empresa Magali Ramos. Sin embargo, a los que en su momento calificaron como los padres de la criatura del lugar donde se originó la estrategia para recaudar los fondos del Estado, es decir, al exministro y viceministro de Economía y Finanzas Alberto Ballarino y Dulcidio de la Guardia, actual titular del ramo, no se les imputó ningún cargo. De salida, usted ve que este ha sido un vil y evidente caso de justicia selectiva. Tal como se informó en su momento, el entonces ministro Ballarino fue quien fijó en agosto del año 2010 las fianzas para contratar de forma directa y por cuantía indeterminada a la empresa Cobranzas del Istmo que se encargaría de recaudar estos impuestos morosos. Y así lo hizo saber en su momento también Luis Cucalón al advertir que la ley que permitió la tercerización de los cobros de impuestos fue propuesta por el viceministro de Finanzas de la Guardia y el ministro Ballarino. No obstante, estos gozan y disfrutan de no ser señalados y mucho menos investigados por la fiscal Sterling. A estos se le puede llamar justicia verdadera, cuando a los autores intelectuales de la iniciativa ni siquiera se les imputó cargo alguno. Sin embargo, Luis Cucalón, por ser un funcionario que en la época puso a pagar impuestos empresarios que estaban acostumbrados a evadir esta responsabilidad, lo que provocó fue sumar más enemigos a la larga lista y que hoy piden su cabeza. Incluso pueden preguntarle al fundador del diario La Prensa, Roberto Eisman, sobre este particular. Hay un sistema de investigación y de justicia desahuciados, donde pareciera que los códigos penal y judicial solo sirven de consulta o lectura, pero no más allá de eso, porque a la hora que se apela a la justicia, los administradores hacen lo que les da la gana.